Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! A día de hoy, los e-commerce managers son, junto a los Digital Marketing Managers y alguna otra figura similar, una de las profesiones más demandadas. Y casi todas las empresas que venden algún tipo de producto cuentan con algún e-commerce manager en su plantilla. De hecho, llegamos a encontrar e-commerce managers hasta en empresas tan fuera del retail como puedan ser grandes bancos, incluso las petroleras como Cepsa y Repsol. A pesar de esta gran demanda, la figura del e-commerce manager es una figura relativamente desconocida en cuanto a sus atribuciones y responsabilidades. Y esto se debe a que no todas las empresas del e-commerce manager acaban haciendo lo mismo. En función de su nivel de independencia dentro de la empresa, de dónde cuelguen el organigrama, si cuelga de un departamento en concreto como pueda ser Marketing o Ventas, así como del nivel de digitalización de los departamentos existentes, como puede ser el departamento de Marketing, con el que suele tener mucha interacción los e-commerce managers, pues acabaremos teniendo un perfil que puede estar más cerca del negocio, más cerca del marketing o incluso con un punto más comercial. Difícil así el poder dar una definición de lo que es un e-commerce manager. Pero a pesar de esta dificultad, vamos a intentar desentrañar la figura del e-commerce manager y para esto hoy tenemos una invitada de excepción, como es Verónica López Burgos, e-commerce manager freelance y que tiene una dilatada experiencia como e-commerce manager, tanto en proyectos propios como en proyectos grandes del retail como son el corte inglés o aquí bricolaje. Antes de entrar en faena con la entrevista con Verónica, me voy a presentar. Mi nombre es José Carlos Cortizo, soy el presentador habitual de este programa y os trato de traer todas las semanas contenido interesante para todos los profesionales digitales, en este caso, esta semana, muy centrado en e-commerce. En mi día a día, pues soy cofundador y director de marketing de BrainSense y también colaboro en otros proyectos como Fotografía e-commerce o Product Hackers. Y si os gusta el programa y os suscribís, pues me escucharéis aquí habitualmente. También recordaros que si os gusta el programa podéis suscribiros tanto en iTunes, iVoox, Spotify o por cualquiera de nuestros canales por el que distribuimos el contenido. También podéis suscribiros en nuestra newsletter para que no os perdáis ningún episodio y también accedáis a contenido exclusivo que generamos para la newsletter, sorteos y otra serie de cosas. Tenéis toda la información de nuestros canales, así como la newsletter y muchas más cosas en nuestra página web en .digitalen.digital. Y bueno, ya, aquí lo que sí que os pido es, si os gusta el programa, por favor, darnos un like o ponernos una bonita review 5 estrellas en iTunes, porque es la forma en la que tenemos de poder llegar a una mayor audiencia y rentabilizar en cierta manera el esfuerzo que le metemos a esto. Cuanta más gente lleguemos, pues al final nos compensa más este esfuerzo. Antes de entrar en la entrevista con Verónica, quería recordaros, lo hemos hablado en los últimos programas, pero como todavía no ha llegado la fecha, recordaros que el próximo 8 de noviembre hacemos una nueva edición del evento Digital & Beers. En esta ocasión hablaremos del nuevo e-commerce y tendremos a cuatro proyectos de evento online apasionantes, como son Morrison Shoes, como son Blue Banana Brand, Kids, que son los restaurantes fantasma, de los que algunos habréis oído hablar porque han salido en varios medios, y también tendremos a la tienda online del Club de Malas Madres. Son cuatro proyectos de e-commerce distintos, con foco tanto en crowdfunding, en Instagram, en explotar comunidades existentes, y tendremos una bonita discusión con ellos para aprender todo lo que han hecho y poder discutir sobre las nuevas formas de crear modelos de venta online. Sin más, nos metemos ya en el episodio del día. Como decía antes, hoy entrevistamos a Verónica López, que yo la conozco desde hace mucho tiempo, porque tenía, y lo escucharéis en su historia cuando lo cuenta ella, una tienda online que se llama El Rincón de Mis Alajas, que era una extensión de un negocio tradicional. Pero bueno, a partir de ahí se ha ido metiendo de lleno en el e-commerce, estuvo trabajando para el Corte Inglés como e-commerce manager de una de sus secciones, también para aquí Bricolaje, y a día de hoy ayuda a varios proyectos e-commerce con la figura que tiene de e-commerce freelance. Me parece una de las personas que mejor puede explicar la figura del e-commerce manager y cómo varía en las empresas, ya que ha tenido distintas experiencias con este cargo, y bueno, vamos, yo creo que a disfrutar, y al menos disfrutar esta entrevista. Espero que a vosotros os guste y que aprendáis mucho de lo que nos cuenta Verónica. Estamos con Verónica López, que es e-commerce manager freelance, y bueno, a partir de una persona que conozco desde hace ya bastantes años, y profesionalmente en esto del e-commerce ha pasado por todas las etapas que ahora nos contarán. Verónica, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, a vosotros por invitarme y por ver vuestras oficinas, y siempre encantada de participar con vosotros. Verónica, la hemos tenido ya en varios eventos además, y ahora te voy a pedir que nos cuentes tu trayectoria profesional, porque yo la conozco, y bueno, estás desde los albores del e-commerce ya metida en estos temas, has tocado e-commerce desde distintas perspectivas, tanto en formación como en e-commerce, e-commerce, y además has estado con tu propia tienda, has trabajado para grandes retailers, para marcas intermedias, tienes una visión brutal. Así que cuéntanos un poco toda esta experiencia profesional en este mundo. Pues bueno, empecé, mi carrera profesional empezó en el sector del turismo, que nada tiene que ver con esto, empecé en NH Hoteles, después estuve en Acorservice, con productos de beneficios sociales para empleados y demás, y bueno, pues empecé a tocar lo que es el sector digital cuando me cambié al grupo Santillana, al grupo Prisa, y bueno, pues allí trabajaba para una unidad de negocio, que era una escuela de negocios de másteres online, que trabajábamos para grandes compañías, y luego también por otro lado trabajamos lo que es la parte del cliente particular, que llamábamos, pero a nivel online, ¿no? Entonces, todo ese mundo de la captación online, de leads, y luego la conversión a través de llamadas, de email marketing y demás, ahí fue cuando me entró el gusanillo, ¿no?, de relacionarme con este sector tan loco. Y bueno, pues al mismo tiempo en el que estaba en Santillana, fue cuando creé El rincón de mis alajas, ¿no?, un proyecto propio. Venía un poco, pues, de la idea que me apetecía siempre montar algo mío, y bueno, pues por temas de negocio familiar y demás, pues la verdad que lo tenía muy a mano, y bueno, pues me lancé al e-commerce, sin tener ni idea de e-commerce, y así me pasó, que, bueno, pues todo lo que se puede hacer mal en e-commerce, pues durante el primer año lo hice, ¿no? Un aprendizaje muy bueno. Total, total, sí, además intensivo, ¿no? Ese sí que fue un buen máster, ¿no? Del que sufres, es que cuando lo sufres, aprendes de verdad. Efectivamente, sí, además, cuando pones tu pasta por delante, ¡ostras! Ahí sí que aprendes, ¿eh? Ahí sí que aprendes bien. Y bueno, pues con El rincón de mis alajas estuve seis años, bueno, pues donde hacía absolutamente todo. Desde tocar la plataforma, porque yo me acuerdo que alguna vez me contabas cosas, tenías el modelo, era un prestashop, ¿verdad? Un prestashop, sí. La segunda plataforma era un prestashop. La primera era un diseño a medida, que fue un desastredote al absoluto, ¿no? Y luego ya cuando dije, venga, esto parece que o nos lo tomamos en serio, ¿no? O nos dedicamos a otra cosa. Entonces ya pues emigramos a un prestashop y ya empecé a tocar cosas, a cargarme cosas, a vender, ¿no? Porque cuando empiezas ahí a vender y a ver color, dices, ¡ey! Esto funciona, ¿no? Esa parte emocionante de la venta. Sí, 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 sí. Ahí es cuando ya te empiezas a picar, ¿no? Y bueno, pues cuando ya le ves color, es cuando dices, bueno, realmente me falta mucha formación, hay que ponerse un poquito al día, ¿no? Entonces ahí pues empecé a ver escuelas de negocio, con algunas, bueno, hice el típico máster y demás, y luego con algunas estuve colaborando a nivel académico, a nivel de eventos y demás. La verdad que he hecho muchas cosas dentro del e-commerce, ¿no? Lo he vivido desde muchos puntos de vista. Y luego también eso pues me ha dado pie a trabajar con otros grandes retailers, ¿no? Pues como el Corte Inglés, por ejemplo, como aquí Bricolaje, que te dan también pues otra visión muy distinta, ¿no? De los volúmenes que se manejan y los problemas que tienes son completamente diferentes a los que tienes en un e-commerce propio, humilde, donde cada día es un aprendizaje y cada día es una inversión distinta, ¿no? Casi como dos sectores distintos, ¿no? Podría ser. Sí, sí, la verdad que es que es muy diferente vivir el e-commerce en un sitio y en otro, ¿no? Por eso, bueno, ahora mismo me dedico un poco a todo esto a nivel freelance porque me siento como, ahora me atrevo un poco con todo, ¿no? Entonces me enfrento a un cliente y le pregunto, bueno, ¿y tú cuáles son los problemas que tienes? Entonces la mayor parte de los problemas que me plantean ya los he vivido, ¿no? Entonces creo que puedo aportar. Hombre, luego hay otras cosas que son nuevas, obviamente, ese sector. Es que cada día salen también cosas nuevas, ¿no? No puedes ser experto en todo. Pero sí es verdad que te encuentras con esa agilidad mental de decir, hey, esto yo por aquí ya he pasado, creo que te puedo ayudar. Y si no te puedo ayudar por una experiencia propia que ha tenido, estoy segura de que de alguna manera te puedo ayudar a investigar para resolverlo. Es algo de lo que hablaremos un poquito después, es el tema de la experiencia. Yo creo que también es un sector donde hace falta formación, pero la experiencia también da muchísimos grados. Hoy vamos a hablar en particular contigo del rol del e-commerce manager. Al final, lo que has dicho, tú eres e-commerce manager freelance y tienes muy claro, porque has estado también siendo el e-commerce manager de tu propio proyecto, e-commerce manager de una sección del corte inglés y demás, tienes muy claro cuál es este rol. Sin embargo, yo muchas veces escucho por ahí hablar de e-commerce manager y es como una de esas figuras que está ahí, que tiene que tener un e-commerce, pero que nadie tiene claro cuál es su límite, porque al final limita con marketing en algunas cosas, limita con comercial en otras. Es un rol que dependiendo en cada lado cumple unas funciones. Pero en general, ¿qué dirías tú que es un e-commerce manager y cuáles son sus principales responsabilidades? Pues sí, la verdad que es una buena pregunta. Por ahí va la cosa. Además, es una figura yo creo que tan maltratada como desconocida, digamos al mismo nivel las dos cosas. Dependiendo de la empresa en la que estemos, asume una serie de responsabilidades u otras y efectivamente depende del grado de dependencia que tenga en el organigrama. Entonces, cuando depende, como tú dices, de la dirección de marketing, pues se suele basar sus responsabilidades en desarrollar lo que es su plan de marketing digital, trabajar el SEO, hacer campañas de SEM. Con suerte, dependiendo de qué liga juegues, pues trabajas afiliación, el email marketing. Los que ya tienen más recursos, pues incluso hacen compra programática. Las redes sociales suelen ser también un centro de referencia, obviamente. Básicamente, en estos casos, se centran en generar tráfico y optimizar la conversión. Pero luego hay otras en las que yo me he encontrado que esta figura depende del director de tecnología o de informática o de sistemas o similares. Y en este caso, la cosa se centra en que la máquina funcione y no se rompa. En construir un sitio estable y sin inconsistencias, como dicen los ingenieros. Yo no sé por qué últimamente, que he hablado con varios ingenieros, no más que hacer repetirme esta palabra. Perdonadme que exagere un poco con la generalización, pero para hacerlo un poco más ilustrativo, cuando sucede esto, la parte de negocio se suele quedar bastante coja. Entonces, lo ideal sería una mezcla entre los dos. Es decir, un perfil tecnológico que sea capaz de construir y de manejar la mejor máquina, que sea capaz de diseñar la mejor estrategia de negocio y que además sepa ejecutarla. Pero aún así, yo creo que nos seguiría faltando tres patas muy importantes dentro del e-commerce, que son la logística, la atención al cliente y la visión del retail tradicional. Entonces, las tres son fundamentales para el e-commerce, o bueno, mejor dicho, para el comercio unificado, para el comercio conectado, porque realmente parece que esto del e-commerce ya se nos está como quedando un poco pequeño. Entonces, en la parte de logística, pues la logística mal gestionada puede ser el motivo de que tu e-commerce no sea rentable. Por lo tanto, ya no te vale como un modelo de negocio. La atención al cliente porque creamos un e-commerce por y para los clientes. Con lo cual, si no hay clientes, no hay negocio. Entonces, tienes que preocupar por conocerlos, relacionarte con ellos, persuadirlos para que te compren, enamorarlos para que te compren más veces, resolver sus problemas, sus incidencias y disuadirles de que no consulten a la competencia. Y luego, esa tercera pata que os decía, en retail, porque además de conocer la vida, o sea, tienes que conocer la vida de la tienda física, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué problemas tienen los compañeros vendedores de tienda física? ¿Cómo es la experiencia del cliente en una tienda? Entonces, muchas preguntas que te van a ayudar realmente a enriquecer tu e-commerce. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la pregunta? Yo creo que no existe una respuesta ni correcta ni incorrecta. Al final, creo que en todo caso hay que valorar las responsabilidades que le asignas a un e-commerce manager en función de las necesidades de tu modelo de negocio. Entonces, tal como yo lo entiendo y como lo he vivido en estos años, pues el e-commerce manager debía ser una figura transversal en la compañía que tiene que traducir la vida off de la empresa para llevarla al ecosistema digital, pero además hay que hacerlo de una forma rentable. Ojo, que no todo vale. Lo del descuento al 80% para vender más, pues no me vale. Porque obviamente no va a ser rentable en ningún caso, ¿no? ¿Y cuántas veces vemos esas cosas? Pues a tope, a tope de veces. Entonces, tiene que ser un perfil estratégico, analítico, con aptitudes comerciales, muy familiarizado con la tecnología y con capacidad, ojo, para adaptar la comunicación a distintos foros. Y esto, me explico, ¿vale? Pecamos muchísimo de utilizar para orejas. Que si el CTR, que si el CPC, que si la PDP, que si el Customer Journey, que si el UX. Entonces, ¿qué pasa? Que el resto de los departamentos no nos entienden. Entonces, esto no nos beneficia para nada, porque cuando alguien no te entiende, pues deja de escucharte. Y si no te escucha, no te consigue. Entonces, imaginaos un departamento de compras con el que no te entiendes y como no te entiende, no compra mercancía para que tú tengas stock para vender en el e-commerce. Entonces, esto es un problema porque obviamente afecta directamente a tus resultados, ¿no? Entonces, la parte de comunicación, ojo, entonces de comunicación tiene que ser fundamental. Y luego, por otro lado, pues también tiene que ser capaz de resolver cuestiones que nunca antes se han planteado en la empresa, ¿no? ¿Cómo sabes si eres capaz o no lo sabes? Pues no lo sabes. O sea, te tienes que poner a trabajar, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros mismos no somos conscientes de qué somos capaces de hacer hasta que de pronto dices, guau, ¿en serio yo he resuelto esta movida, no? Y entonces ahí es cuando el resto de departamentos te empieza a tomar en serio y te empiezan a tomar como un profesional y se empiezan a fijar en ti, ¿no? Te asignan más responsabilidades y eso ya pues empieza a fluir un poco más. Pero es bastante complicado. De todas formas, es curioso porque es casi como una figura de un unicornio, ¿no? Tiene que saber de tantas cosas a la vez y encima pues equilibrarlo tanto y conseguir que todo fluya perfecto que es relativamente complejo y además lo que has dicho tú antes que tiene que tener una cierta mentalidad o actitud emprendedora porque es el que se va a enfrentar con todos los cambios, los principales cambios de la empresa y se va a pegar internamente con todos los departamentos. Esto es muy complicado conseguir un perfil así. ¿Dónde se forma uno para ser único en mi hermana y cuál es tu experiencia formándote en estas cosas? Pues la verdad que en muchos sitios. O sea, al final tienes que tener una inquietud personal también para investigar por tu cuenta. Mi experiencia personal, desde luego, fue montar mi propio e-commerce. O sea, invertir, lo comentábamos antes, cuando inviertes tu propio dinero, cuando haces absolutamente todo con tus manos, ¿no? Es cuando realmente aprendes, ¿no? Te equivocas mogollón de veces, pierdes mogollón de pasta, te metes en algo sin ser consciente de dónde te estás metiendo, ¿no? Y, bueno, pues al final eso te va dando un aprendizaje que no te lo da ningún máster. Pero sí es verdad que al final también tienes que pasar por una formación un poco especializada, ¿no? Yo hice en su momento el típico máster que estaba muy volcado en marketing digital y realmente me sirvió para ponerle nombre a casi todo lo que ya venía haciendo, ¿no? Anteriormente. Me ayudó, digamos, a ponerse orden en mi cabeza. A estructurar las ideas. Sí, justo. Entonces, yo también he sido muy autodidacta, ¿no? He leído mucho, he buscado mucha información en España, en Francia, en Estados Unidos. He ido probando muchas cosas que leía, viendo si funcionaban, si no. Y he aprendido muchísimo de los proveedores. Porque el proveedor es que te cuenta secretos que realmente ni te va a dar un máster ni lo vas a leer en un post, ¿no? Y muchas veces tampoco lo has vivido en tus propias carnes, ¿no? Y luego en los eventos también aprendes mucho, ¿no? Porque escuchar a otros pues siempre es una buena fuente para coger ideas de cosas para hacer en tu propio negocio y también de cosas con las que tienes que tener mucha precaución, ¿no? Porque si ya sabes que algo a uno le ha ido mal, pues oye, si lo quieres probar, pruébalo, pero ten esa precaución porque tienes esa posibilidad de que a ti también te vaya mal, ¿no? Entonces, ahora bien, en cuanto a la parte logística, por ejemplo, mi mejor máster, desde luego, ha sido el Rincón de Mis Alhajas. O sea, y la atención al cliente, esa pata, bueno, en mi caso, yo creo que ya la traía de mis anteriores experiencias profesionales como comercial, pero al final también el patearte en la calle haciendo puerta fría, el vender mucho por teléfono... Eso es un máster en sí mismo. Eso también es un máster vital, ¿no? Que eso lo tienes que vivir. Y realmente lo del máster o no máster, pues a ver, hoy en día hay máster como setas. La verdad que es una pena que no haya una formación universitaria enfocada en e-commerce para que la gente tenga una mínima base, ¿no? Cuando sale de la carrera. Entonces, un máster especializado, pues parece que es la mejor opción si te quieres un poco poner más al día, ¿no? Pero para ser sinceros, yo no conozco ninguno que realmente trate el e-commerce desde una perspectiva 360 del negocio. Los de marketing digital los tienes a patadas. Los de mejores, peores, más caros, más baratos, o sea, lo que te quieras gastar. Pero uno que realmente trate con dignidad toda la parte tecnológica de base que necesitas saber para que los proveedores de turno no te tomen el pelo, ojo. Eso es muy importante. Hombre, te lo dice una que ha perdido bastante pasta, ¿vale? Por confiar en vendehumos que tenían menos idea que iba del negocio. Y luego, además, la parte logística en profundidad, esa relación con la tienda física que es súper importante para el retail que lo decíamos antes, la gestión de los recursos humanos con los equipos digitales, una parte fundamental y que te dé argumentos para evangelizar sobre la relevancia del e-commerce, de la transformación en las compañías. Eso no te lo enseña ningún máster y ningún curso. Por lo menos, yo no conozco ninguno que lo haga. Eso te lo enseña pelearte a diario con los departamentos e intentar manejar un poco esas situaciones a las que te enfrentas. Sí, podríamos decir que al final el máster te da como el índice de contenidos por el que vas a tener que vivir luego, pero luego es la experiencia que tú vives la que te profundiza en el contenido. Sí. Porque tú lo has dicho, ¿no? Al final, cuando los que damos clase o hemos recibido clase, al final esto es muy general. Por muchas horas que des a cualquiera de estas cosas, nunca es suficiente porque luego en el día a día te vas a encontrar situaciones totalmente distintas. Es muy, muy complicado. Si tuvieras que decir yo, oye, tengo X mil euros, ¿me los meto a un máster o me los meto a hacer un proyecto propio durante unos meses y a dónde voy? Uf, pues ya ahora mismo lo tengo clarísimo. Me metía en algo propio y ahí sí que haces un aprendizaje, pero brutal. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Esas leches que tú te pegas, aparte pasan mucho, te cuentan muchas cosas, pero hasta que no las vives lo relativizas todo tanto que no... Sí, sí. Bueno, ya sabéis, los que queréis formación, si podéis permitiroslo todo, idealmente está bien tener una formación de base porque te das índice de contenidos, lo que has dicho, Verónica, esos conceptos clave que no te puedes olvidar, pero luego la batalla es la que gana. Tú lo has dicho y esto pasa mucho en digital. Yo mi primer negocio lo monté allá por el 2000 y había muchos vendehumos aquello con la web y en digital, como en cualquier sector, siempre hay muchos vendehumos. Entonces, en tu día a día, tú como ecomerse manager, tienes que saber tantas cosas que no puedes ser experto en todo ni de lejos. Pero seguramente sí que hay alguna serie de áreas o conocimientos donde tengas que profundizar un poco más. A lo mejor no llegar a ser experto, pero sí profundizar más para que en tu día a día no te tomen el pelo o puedas tomar las mejores decisiones posibles porque al final aquí sí que tomas una mala decisión. Oye, pues no eliges la plataforma adecuada para tus necesidades, la cagas eligiendo agencias SEO, una serie de cosas y tu business se va a tomar por saco. ¿En qué tipo de conocimientos tú crees que alguien que quiera ser un e-commerce manager tiene que profundizar un poquito más para aliviar todo esto? Claro. Pues a ver, yo creo que la parte de negocio está muy basada en lo que es el marketing digital, ¿no? Entonces, pues el marketing digital lo tienes que controlar. A mí el marketing digital me gusta, digamos, estructurarlo como en cuatro áreas, ¿no? Pues qué es lo que voy a hacer para captar tráfico, qué es lo que voy a hacer para convertir más en mi e-commerce, cómo voy a fidelizar a mis clientes y luego la parte de analítica es que es brutal. Tienes que analizar absolutamente cada paso que das. Entonces, si alguien se quiere hacer un máster como esto es lo que tengo que controlar sí o sí, pues efectivamente el marketing digital lo tienes que controlar. Luego, por ejemplo, bueno, pues obviamente el SEO es que es un, es que es, te voy a decir yo, es que no existe un e-commerce sin SEO, pero si es verdad que hay expertos en SEO que pueden llevar tu negocio como a un quinto nivel, ¿no? como a una fase a la que un e-commerce manager efectivamente tiene tantísimas funciones que hace en el día a día que hay veces que no puedes profundizar ahí. Entonces, si tú no eres capaz o bien por conocimientos o bien porque no te da la vida, necesitas un experto en SEO a tu lado, sí o sí, en tu equipo, como freelance, una agencia, lo que quieras, pero desde luego eso tiene que ser. Un apoyo en esa fase. Sí, sí, Feten. Y luego, efectivamente, tienes que saber manejar una plataforma de e-commerce, ¿no? Sea la que sea. No quiere decir que tengas que ser un experto en Prestashop, en Magento, en Vitex, en Demandware, ¿vale? A diario salen nuevas plataformas de e-commerce y es imposible ser un experto en todas ellas. Pero sí es verdad que has de tener la capacidad de sacar adelante el trabajo con cualquiera de ellas a las que te enfrentes. Y sí que es muchísimo más relevante que eso el saber decidir bien cuál es la tecnología que mejor le va a tu negocio, a tu modelo de negocio, ¿no? Y no es fácil comprar tecnología, ¿no? Si te guías por el gastarte lo menos posible, ya vamos mal. Si eres de los que quieren el último Ferrari, pues también vamos mal. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Pues mira, yo creo que en comprar algo que se ajuste a tus objetivos y a los recursos que tienes, ¿no? Tampoco me sirve comprarme el último Ferrari si luego no tengo gente en el equipo que vaya a manejar el Ferrari. Y luego, tiene que ser algo pues flexible, que sea escalable, ¿no? Con tu negocio. Y a medida que tú vayas creciendo, que la plataforma también te dé esa flexibilidad. Y luego también a nivel de tecnología, no solamente tienes que controlar las plataformas de e-commerce, ¿no? Vas a tener que controlar múltiples tecnologías que se van a conectar con tu e-commerce. Desde, bueno, el servidor, manejar el servidor, entender lo que es un servidor y demás, el ERP de las compañías que te puedes encontrar de todo, pero cuando digo de todo es que te encuentras el típico ladrillo AS400 que es lo más robusto del planeta, pero es que no hay manera de meterle mano por ningún lado. Luego, los CRMs y ahora ya entramos en el mundo de los chatbots, la inteligencia artificial, la red de azumentada, ¿no? O sea, son infinitas y efectivamente no puedes ser un experto en todas ellas, pero sí que las tienes que conocer y tienes que ser capaz de entenderlas e interactuar con los proveedores a un alto nivel, ¿no? Para que precisamente no lleguen a tomarte el pelo, ¿no? Porque hay de todo. O sea, que también por otra derivada está en elige bien a tus proveedores porque al final te tienes que apoyar. Que es una mentalidad en España, no lo tenemos, pero por ejemplo en el Reino Unido o en Estados Unidos al proveedor se le llama partner porque hay una relación de partnership de verdad, de hacemos cosas juntos. Sí, la verdad que el tener un buen proveedor que puedas contar con él o sea, oye, mira, es que tengo este problema y necesito que me lo resuelvas y que sea tu socio y que se comprometa con tu proyecto y con tu problema y que realmente esté ahí. También es verdad que es difícil de encontrar, pero que hay gente súper buena también en el mercado, o sea, hay de todo. Sí, es buscarlo. Cuando hablamos con Juan Sández en el capítulo de logística él decía que, por ejemplo, echaba mucho de menos que al igual que a otro tipo de proveedores no suelen consultar cosas, en logística no se suele consultar ni estrategia ni tal, ¿no? Es como todo el mundo se piensa que se lo sabe y luego, tú lo has dicho, es un follón y es más complicado lo que parece y tu negocio depende muchísimo de eso. Y es verdad que hay como áreas en las que al proveedor lo tenemos como comoditizado, no le preguntamos y luego nos pegamos unos hostiajos bastante majos. Sí, luego vienen, pues eso, las manos a la cabeza y tipo de cosas. Luego, otra cosa que le pasa al e-commerce manager es que esto del e-commerce es tan movidito, ¿verdad? Porque tú, todas estas etapas que nos has contado que has pasado han sido como varias vidas en el mundo digital. Sí, total. Y pasa pues cosas como ahora, ¿no? Que hace 3-4 años un e-commerce manager le preocupaba su web y todo lo que tenía que ver con su web. Pero es que a día de hoy, yo ya conozco gente que es e-commerce manager, pero no es e-commerce manager de su web, no es e-commerce manager en Amazon o en no sé qué marketplace o demás. Es decir, ha evolucionado. ¿Tú crees que a día de hoy un e-commerce manager puede ser e-commerce manager sin controlar Amazon y otros marketplaces? Pues realmente, si quieres ser un e-commerce manager capaz de manejarte en cualquier empresa del mercado, tienes que controlar los canales externos igual o incluso mejor que el propio. Amazon obviamente es un must, pero no solo cómo manejar su back office, cómo posicionar mejor tus productos en su iVox, sino de ser capaz de decidir si realmente Amazon está hecho para ti, para tu modelo de negocio o no, ¿vale? porque yo creo que no todos los negocios son apropiados para vender en Amazon y meterte sin ser lo más apropiado para ti es como lanzarte a la selva sin cuchillo pensando que te vas de vacaciones al Caribe, ¿no? Puede ser bastante... Hardcore. Sí, total. Entonces, pero luego por otro lado no solamente existe Amazon como marketplace, efectivamente, tenemos el córner digital del corte inglés que es un modelo completamente distinto, ¿no? Las marcas que ya venden en el corte inglés tienen que saber de qué va a vender en el marketplace del corte inglés, Tienen que saber cuáles son las diferencias entre que el corte inglés te haga una compra firme y que entren a formar parte de ese pool de marcas que tienen la libertad para subir el producto del que se vende, o sea, más producto del que se vende en los centros comerciales, ¿no? Como una oferta diferenciada. Es un modelo de negocio totalmente distinto. Y luego están pues Zalando, Privalia, en fin, son cientos, ¿no? Y luego, por otro lado, también tienes la opción de portales de incentivos de empleados, ¿no? Por ejemplo, trabajas para un banco y en la intranet de la empresa ofrecen un e-commerce con productos de terceros a buen precio, con una serie de ventajas para empleados. Al final, eso es un canal de venta también, ¿no? Hay como un abanico súper amplio en el que puedes desarrollar la venta online de tu marca. Incluso hay marcas que solo se dedican a vender en canales externos y no tienen su propio e-commerce, ¿no? O sea que es... Y un e-commerce manager al final tiene que controlar todo eso. O al menos tener la capacidad de enfrentarte a ellos con cierta dignidad. Que ya bastante. Sí. Antes también hablabas y hablas pues hoy de la dependencia del e-commerce manager con los distintos departamentos. Al final, pues tradicionalmente hasta hace unos años o dependían de marketing o dependían de comercial. Sí que es verdad que a día de hoy ya empezamos a ver e-commerce managers porque están en el consejo. Dices, ole. También está la figura esta del digital manager que para mí es una evolución del e-commerce manager que a lo mejor que le das un poco más de poder. Pero por lo general, ¿de dónde crees tú que debería colgar un e-commerce manager? Y para aquellos e-commerce managers que se encuentren colgando pues de marketing, de comercial, ¿cuáles son los retos que tú ves a los que se tienen que enfrentar? ¿Cómo tienen que gestionar todo esto? Pues desde mi punto de vista creo que un e-commerce manager o este área ¿no? Ha de tener su entidad propia y sin depender de ningún departamento. Con un liderazgo que sea transversal junto al resto de las áreas de la empresa. Al final tiene que contar tanto como cuenta el director financiero ¿no? Por poner un ejemplo de un departamento tradicional. Y yo creo que lo más complicado de esta figura y de hacerse un hueco en el consejo como tú dices precisamente es que el resto de departamentos te tome en serio ¿no? Porque como decíamos antes al final se suele desconocer de qué va esto cuáles son las posibilidades que ofrece para la empresa entonces como lo desconocen pues desconfían y cuando desconfían es bastante complicado que te tomen en serio de partida bueno y mucho menos que de pronto te asignen un presupuesto digno para formar a tu equipo para invertir en tecnología y en acciones comerciales ¿no? Y luego ya tocar las operaciones de una empresa es decir llegar al almacén y decirle mire usted que a partir de ahora además de seguir preparando los palets que venía haciendo durante todos estos años para enviar a sus tiendas físicas pues también tener que preparar pedidos con uno o dos productos envolverlos cuidadosamente para que le llegue al final o sea para que le llegue al cliente final con cariño ¿no? Entonces yo creo que esto es lo más complicado de lo que se va a enfrentar hoy un e-commerce manager el marketing digital lo tienen todos superado o sea y si no pues al final contratas una agencia y te lo van a hacer fenomenal ¿no? Pero lo otro eso lo tienes que sufrir en tus propias carnes Esas son las cosas que hay que vivirlas para conocerlas También hemos hablado un poco y tú has hablado ya antes de que evolucionamos hacia un momento donde bueno el e-commerce se va a diluir ¿no? El comercio conectado estamos todos en esa fase Es verdad que llevamos ya unos años hablando de omnicanal y todavía nos queda pero a día de hoy prácticamente todo el mundo tenemos claro que esto confluye evidentemente en algo que no sé cómo lo llamaremos en su día pero que tiene que ver con la omnicanalidad Con todo esto ¿cómo cambia la relación de los e-commerce manager con el resto de los departamentos? ¿y cómo ves tú la figura de e-commerce manager a medio plazo? ¿en qué se va a convertir? Pues mira justamente en una de las marcas para las que he trabajado en el pasado en todo lo que es la transformación omnicanal gran parte de la labor que hice fue pasar muchísimas horas con la gente de almacén y de tienda física entonces el almacén por lo que os decía de tener que adecuar la forma de preparar y guardar la mercancía bueno y ya si entramos en temas de etiquetas de RFID claro es más carga de trabajo para ellos alguien tiene que poner esas etiquetas entonces tiene que ser una relación completamente diferente y eso te lo tienes que curar y luego en las tiendas físicas pues porque hay que gestionar también la relación con los vendedores que cobran comisiones por sus ventas y que a partir de ahora pues van a tener que entregar pedidos online que no facturan ellos van a tener que preparar pedidos que ha vendido la web van a tener que descontar su stock de la tienda para dárselo a clientes del e-commerce entonces así es como lo ven ellos y este hay que gestionarlo bien porque hay que entender también su postura y hay que adecuar las políticas retributivas para que todo pues funcione y demás si la venta se hace online y se entrega en la tienda quién se queda esa comisión y quién va a preparar el pedido y de dónde se va a restar ese stock y luego las promociones locales o las promociones que se hacen exclusivas online cómo se va a coordinar los distintos canales el físico el digital o sea son un mogollón de preguntas al final todo eso ha de estar consensuado además yo creo que no hay una fórmula válida para todos depende de cuánta gente tengas en tus tiendas de cuántos stocks de seguridad para definir si el click and collect tiene que tirar de la propia tienda o de un almacén central bueno y luego está el tener que formar también a la gente de tienda con todas estas tecnologías que utilizamos en los e-commerce entonces yo creo que las palabras mágicas para construir un negocio omnicanal conectado y demás al final es la colaboración y el consenso y ese es gran parte del problema de por qué casi nadie consigue la omnicanalidad de verdad porque los intereses encontrados de cada uno de los departamentos pues es que chocan continuamente y el e-commerce si el e-commerce manager pues no encuentra ese entendimiento pues no va a haber conexión en los equipos y así pues no es viable el retail omnicanal del que llevamos hablando un mogollón de tiempo claro entonces también para conseguir esa colaboración muy seguramente todo esto tenga que transpirar desde lo más arriba de la pirámide que es lo que suele pasar sí o eso viene desde arriba y se impregna en la cultura de la compañía que sí es verdad que también es algo que no paramos de decir la cultura corporativa la mentalidad pero jolines es que es básico es que si no partimos de ahí no vamos a hacer nada por mucho que digamos si no lo hacemos pues seguimos estando en la misma si es que al final en el día a día te encuentras con la realidad que son las personas que tú le has dicho pues oye pues si yo soy el que gestiona una tienda pues aquí en Pozuelo y me miden por mis ventas ¿por qué me dices que yo ayude a la tienda online? si a mí al final del día pues si tú no me valoras las ventas de online que yo ayudo a generar pues yo no me voy a preocupar de esa fase y muchas veces nos olvidamos de que los humanos pues somos muy básicos y primitivos y evidentemente buscamos lo nuestro y o ajusta las retribuciones a lo que tienes que hacer o no vas a hacer nada que no esté en tus objetivos claro si está que al final la gente trabaja por dinero entonces si hacer el trabajo del e-commerce mana o digamos servir los pedidos online está restando que yo cobre mis comisiones pues igual o no lo hago o lo voy a hacer mal o no lo voy a hacer lo mejor que sería capaz de hacerlo ¿no? ahí lo que has dicho tú antes yo le doy mucho valor que cuando cuanto más profundizas lo ves es generar políticas donde digas oye ¿cómo asigno las ventas? yo me acuerdo que alguna vez me he contado a la gente de Goco que tiene franquicias de nosotros asignamos ventas online pues por código postal por ejemplo oye no tiene por qué ser la opción buena pero al menos en tu cabeza tiene que estar el cuando yo vendo online de alguna forma tengo que retribuir al canal físico si no quiero generar un enfrentamiento justo además también hay que entender que ellos hacen gran parte de ese trabajo ¿no? un click and collect pues igual no sé si preparas el pedido en la tienda pues alguien tiene que ir al almacén a preparar ese pedido y luego tiene que atender a esa persona ¿no? que viene a recibirlo o sea que bueno pues que también hay que tener en cuenta el esfuerzo de toda la compañía realmente totalmente también hemos hablado que has comentado por encima internalización o cuando internalizar cosas cuando externalizarlo yo creo que esto también es una una cosa la que mucha gente cuando empieza en el e-commerce pues tiene sus dudas hay cosas que tienes que pudiendo ¿no? esto vamos a suponer oye pues tengo los recursos para poder elegir unos recursos medios pero si tengo todos los recursos del mundo y me puedo llevar todos los mejores bueno lo tendré todo dentro y demás pero bueno suponiendo una situación normal ¿tú qué cosas consideras que es más importante tener dentro internalizadas en tu en tu equipo y cuáles cosas tú crees que por lo general funciona mejor externalizando una agencia? a ver yo creo que he vivido todas las variantes posibles o me he encontrado con muchos casos ¿no? entonces si es verdad que es que depende de la empresa o sea es que yo creo que no te puedo dar una receta mágica es bastante complicado en general encontrarte con un equipo que esté completamente dedicado al canal generalmente a menos que seas un gran retailer con recursos bien dedicados como tú dices con gente súper especializada en todas las áreas que además trabajan todos los días coordinados lo normal en el mid market y en los pequeños es que el e-commerce manager se convierte en un coordinador de recursos lo que tú sabes hacer o lo que tú eres experto porque como hemos hablado hay tantas disciplinas que afectan al e-commerce que no puedes ser experto en todo entonces tú de pronto dices venga yo soy experto en esto en esto y en esto pues entonces esas tres áreas me las quedo lo que no sabes pues tendrás que hacerte con gente con gente en el equipo que sepa hacerlo o delegarlas o también puede suceder que tú seas experto pero que no te dé la vida para hacerlo todo entonces tienes que formar al equipo y lo que sucede en muchos casos es que esos equipos están formados por gente reubicada de tienda física por departamentos administrativos por becarios es decir te encuentras situaciones en las que no son las óptimas digamos para que todo lo que hay que hacer en e-commerce se pueda hacer en las excelentes condiciones que desearíamos entonces al final pues efectivamente tienes que contratar fuera cosas el que sí el que no pues es que pues es que no te puedo decir es que depende de cada uno y de cada equipo y de lo que tengas en casa pero ojo también con las agencias que como decíamos antes es que salen como setas igual que con los máster hay agencias que cogen cuentas a casco porro y luego te dedican dos horitas a la semana con suerte cuando tienes una incidencia te ponen en cola y ya vamos viendo ¿no? entonces que luego también hay de todo ¿vale? porque luego también hay gente súper comprometida con gente muy válida y lo que yo suelo hacer al final es confiar o bien en un freelancer o en una agencia pero que que alguien en el que yo tenga confianza me recomiende que ya hayan trabajado con ellos y de quien realmente pueda haber casos o proyectos anteriores al final es una decisión que tampoco es fácil sí, sí es muy complicado y bueno lo que pasa metemos ahí gran parte de nuestro potencial crecimiento está en esa decisión que es complicada sí que luego tú quieras especializarte un poco más en algo en fin es que no es que depende muchísimo de la situación de cada uno y de los recursos que tenga la propia compañía tú lo has dicho o si depende oye si tengo gente de repente interna que controla SEO de verdad pues bueno puedo tirar por acá pero a lo mejor me encuentro que saben un poquito de marketing online porque han hecho dos cursos online y no han hecho ninguna campaña real pues bueno ahí te lo planteas pero la verdad la verdad que de todas formas en e-commerce hay mucho depende pero es que es que es así sí es así la verdad que es como muy tópico pero es que la realidad es que es el día a día de verdad sí es lo divertido siento no poder traerte esa receta mágica pero bueno no estás pistas luego una pregunta un poco más aterezada ¿qué herramientas o metodologías tú te has encontrado que realmente hayan cambiado un poco tu vida esto lo recomiendo de corazón porque a mí me ha servido hay mil cosas pero ¿qué cosas te has encontrado tú? pues mira a ver por un lado te podría decir cómo digamos gestiono o sea cómo me gusta a mí gestionar un e-commerce en su día a día digamos en el ABC de todo aquello que tienes que hacer hoy sí o sí porque como hay tantas cosas que hacer al final hay cosas que que tiene que ser nada más llegar a la oficina y encender tu ordenador pues abres tu analytics ves qué pasó ayer en en tu tienda abres tu store manager ves ese volumen de pedido esos ratios o sea le tomas un poco el pulso ¿no? a qué es lo que ha pasado o cómo está funcionando tu e-commerce y luego hay una parte fundamental que también cuando voy a clientes me encuentro que que no controla ¿no? y es controlar el stock que tienes para vender en tu día a día es decir ¿cuánto tengo en el almacén dispuesto para vender y cuánto realmente estoy vendiendo en mi e-commerce? me encuentro de situaciones en la que de pronto me pongo a hacer cruces con Excel y veo que el 60% de la oferta disponible en el almacén no está publicada en la web porque a alguien se le ha olvidado poner un check en el en el panel de administración en la categoría del producto ¿no? oh vaya entonces claro o sea es que estamos dejando de vender por un clic pues es que eso hay que controlarlo todos los días que la mayoría de los días todo va a estar bien fenomenal pero es que como un solo día haya un fallo de este tipo pues bueno pues puedes perder puedes perder bastante pasta ¿no? y luego por otro lado claro eso digamos sería en el caso en el que estés en un e-commerce en el que es todo más o menos estable entre comillas porque yo creo que en un e-commerce nunca hay nada estable ¿no? pero que que tengas ya más o menos pues controlado pues un nivel de tráfico aceptable un nivel de conversión también importante y demás y luego te enfrentas a situaciones en las que llegas a un cliente ¿no? y entonces tienes que ver cómo están las cosas ¿no? ahí es donde está lo complicado realmente ¿no? porque llegas a un sitio en el que no sabes digamos dónde están las estanterías entras en una tienda en la que no hay estanterías y no sabes dónde están ni siquiera si las compraron en su momento ¿no? por hacer un símil con una tienda física entonces yo para esto pues he tirado de un checklist en Excel muy cutre que yo me hago ¿no? y entonces me voy poniendo pues cada una de las áreas que yo tengo en mi cabeza todo lo que debería de tener un e-commerce un básico o sea y te digo tan básico como que me he encontrado que llegas a un cliente y dices venga vamos a ver cómo está el SEO no tengo sitemap ¿cómo que no tenemos un sitemap? ¿no? pues es un básico pero efectivamente es que hay e-commerce que no tienen un sitemap entonces nos enfrentamos también a este nivel de problemas dentro de un e-commerce ¿no? entonces bueno pues bueno mi lista es que es bueno muy cutre te quiero decir al final pues eso es un Excel en el que voy viendo pues cosas del catálogo pues cómo se ordenan los listados si tienes la posibilidad de personalizar en función de pues en función de la navegación anterior la atención al cliente tienes chat no tienes chat cosas de marketing es que bueno también es verdad que hay muchísimas carencias pues las valoraciones el carrito guardado el recuperador de carrito abandonado yo que sé la navegación si tienes rastro de miga o no o sea son cosas súper básicas ¿no? que te vas encontrando en los clientes y que al final pues eso yo las voy chequeando digamos una por una esto lo tengo lo tengo lo tengo esto no lo tengo tengo que trabajar sobre ello te da un estado de situación y posibles acciones que tú sabes que funcionan que a corto plazo puedes aplicar y mejorar rápidamente sí, sí, justo oye pues ahí te sale un post en tu blog muy chulo el día que quieras sí, sí muy bien muy bien buena idea luego como voy siempre como las locas pondremos en la información del podcast tu blog para que te salga un articulillo por ahí chulo para que la gente lo siga vale nada, ya acabamos y para la última pregunta lo que quería preguntarte por retos y aprendizajes que has tenido en tus distintas vidas dentro del e-commerce ¿no? en esa fase de proyecto propio tienda más pequeña con sufrimiento pero bueno donde lo gestionas tú todo y ya la fase de bueno cuando trabajo para retailers más grandes pero bueno con menos capacidad de reacción quizás pues bueno la verdad que en tu propia empresa pues tienes que ser capaz de ser rentable con cada digamos respiración que haces ¿no? una acción mal ejecutada por ejemplo una campaña de AdWords mal configurada pues puede suponer que ese mes pierdas pasta luego aprendes a priorizar y a medir al céntimo cada decisión tienes que ser súper ágil en todo el proceso de estrategia decisión ejecución digamos que los largos procesos no valen y aprendes a mimar al cliente como si el pan que llevas a casa ese día dependiera de él ¿no? y sobre todo aprendes a sobrevivir y a buscarle las vueltas a las cosas y a ser creativo para ganar dinero sin embargo en los grandes aprendes disciplina que tampoco viene mal y practicas la paciencia aprendes a gestionar a las personas y a desarrollar tus mejores dotes de entendimiento y evangelización esto lo comentábamos antes con cómo te relacionas con el resto de departamentos aprendes también a pensar en grandes volúmenes si yo te digo ahora mismo vender 200 millones de euros ¿te parece mucho o te parece poco? pues depende depende de quien seas para Corticlés seguramente será poco para cualquiera de nosotros sería una buena cifra efectivamente entonces mola ver en tiempo real más de 50.000 usuarios concurrentes un Black Friday a las 10 de la noche justo cuando sale el anuncio de turno en la tele de pronto estás ahí viendo el Analytics en tiempo real y dices guau cómo navegan cómo van pasando el listado la ficha de producto el carrito ves cómo van cayendo los pedidos es como si como vas echando las lentejas en la olla los domingos no hay apuñados te caen los pedidos pum 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 pues esta visión solo te la van a regalar los grandes retailers y seguramente también quizás el impacto de lo que tú hagas ahí es otro nivel total sí sí te cuesta mucho sacar cosas adelante gestionar cambios porque es verdad que afecta a muchísimos departamentos y a muchas áreas de la empresa pero cada mínimo esfuerzo que haces es que los porcentajes de crecimiento son brutales entonces cada uno tiene su parte buena su parte mala obvio que en un e-commerce propio pequeño pues te da esas grandes satisfacciones porque lo haces con tus manos eso que hablábamos antes ahora bien los fracasos son cruciales porque pones en juego además también temas personales y en un grande la venta la tienes asegurada entre comillas entendedme esto de la desasegurada pero te enfrentas a objetivos de crecimiento muy bestias y vives bajo una presión brutal constante y sin descanso sí seguramente yo creo que ahora que ya el e-commerce empieza a ser relevante en los comunicados a inversores desde que Zara dice el porcentaje de ventas online por ejemplo ahora ya todos lo tienen que decir y entonces ya es una presión para el consejo para el CEO para el presidente es un show del 15 yo creo que ahora se pone incluso mucho más interesante la cosa en los grandes sí es divertido lo vamos a pasar muy bien pues nada Verónica nos ha pegado un súper repaso la figura de e-commerce se solta una chapa importante muchos aprendizajes aparte nos hemos estructurado muchas cosillas que el que se quiera meter en este mundillo pues se tiene que poner las pilas sí o sí así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros siempre un placer espero que hayáis disfrutado de la entrevista con Verónica como veis nos ha dado un buen repaso a lo que es la figura del e-commerce manager antes de acabar dos cositas por un lado recordaros que tenemos evento Digital and Beers en Madrid el 8 de noviembre con cuatro nuevos proyectos de e-commerce en la información del podcast tenéis enlace registro gratuito os esperemos por ahí y luego acabar con una pregunta de quien nos hacía el público me hacían por LinkedIn una pregunta acerca de cuáles consideraba yo o cuáles eran mis referentes en retailers omnicanal y aquí bueno mi respuesta tampoco o sea conozco bastantes cosas pero seguramente me dejen muchas de lados miro con muchos de mis referentes están fuera de España de hecho pues digo casi la mayoría de los referentes a nivel de canalidad ahora mismo están fuera de España aunque en España tenemos algunas cosillas por concretar para mí referentes en España lo que hace Zara Inditex a la vanguardia en su día Adolfo Domínguez también hizo muchos avances aunque yo creo que ahora se han quedado un poquito más estancados y luego hay distintas iniciativas haciendo cosas pero todavía no hemos llegado a nivel de madurez que podemos ver en otros players internacionales pues como puedan ser Walmart Targos H&M o demás para mí si os interesa la omnicanalidad hay que estar muy muy al loro de todo lo que está haciendo Alibaba con sus tiendas físicas porque bueno es una experiencia brutal realmente los reyes de la omnicanalidad están en Asia porque la penetración de dispositivos móviles es muy alta son muy tecnólogos y los usuarios disfrutan de la tecnología en tienda entonces ahí están realmente es donde están surgiendo todas las tendencias y luego ya pues de players más occidentales pues hay muchas cosas por poner algunos ejemplos que conozcamos un buen ejemplo de estrategias omnicanal incluso hasta nivel de ventas lo tenéis en Starbucks que lo conocemos todos su aplicación además de gestionar el tema de loyalty y recompensas permite hacer un pedido desde la aplicación y recogerlo en la tienda y bueno y te mantienen informado un montón de cosas han conseguido conectar perfectamente pues los canales y eso que ellos todo lo que hacen es en tienda física pero te mantienen el contacto a través de la móvil y te facilitan la vida para que tú puedas ir adelantando un pedido desde la móvil incluso antes de de llegar a la tienda física para mí es un un gran ejemplo en Europa tenemos algunos otros players por ejemplo en el Reino Unido está Oasis que es un retailer de moda que al final han mezclado su sitio su tienda online con la app mobile que tienen y con sus puntos de venta físicos y de recogida y realmente generan una experiencia distinta merece la pena le echéis un vistazo a Oasis en el Reino Unido y si os interesa mucho este tema también os recomendamos seguir distribucionactualidad.com que es la revista de The Art Retail que hablan mucho del tema de la omnicanalidad y también cuentan por bastantes casos de empresas españolas como os decía en España todavía nos falta penetración de la omnicanalidad real no nos faltan experiencias que sean realmente omnicanales y que vayan muy fluidas las marcas llevan tiempo metiendo pequeñas funcionalidades pero pero aún queda un paso para llegar ahí si tenéis algún otro referente omnicanal que creáis que tengamos que conocer o lo que sea nos cortéis comentárnoslo por nuestras redes sociales o incluso a través de nuestro email que es hola.en.digital y estaremos encantados de aprender también con vosotros con esto acabamos el programa espero que lo lo hayáis disfrutado y la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo chau Gracias por ver el video.